Vienen las noches sin luna Barcos, fantasmas, negros de luz Sus sombras de sal disfrazadas con la espuma del mar Dime la angla estrella si mi amor regresará Que la triste sirena canta que ya no volverá Y aunque no quede ya esperante No se puede apagar El leve rubor de una enamorada Rubí como el sol al amanecer Las olas ya no traen nuevas seré Y borran las huellas de mis pies Si se consume el latido Que ardió una vez a mi pecho Para del mar también mi lecho Que ardió una confianza Y borran las cosas Que ardió una confianza Gracias por ver el video. 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 Gracias.